hola amigos de aquí JohnnyDXX que está trayendo Let's Block Rock Shutter en el episodio pasado hicimos el nivel, la misión 2 y 3 y en este capítulo haremos la misión 4 y 5 aquí Rowe, necesitamos salir de este lugar pero hay una gran puerta ok, necesitamos ayuda, puedes ir del otro lado a abrirnos la puerta escapa, encuentro una ruta del escape número 2 hace tiempo que no grabo chicos, Black Rock Shutter un juego muy bonito, muy bonito sigue siendo septiembre si sigue siendo septiembre esto se está grabando en el día de la independencia acaba de acaba de comer y de hacer todo mi desmadre de el día de la independencia realmente no es algo que me guste hacer casi siempre comemos carne pero aquí en México se pasa bien, se pasa bien no sé si en otros países también se pase bien el día de la independencia yo que sé pero puede que sí, puede que no ya sabe shit no quiere pelear con nadie no quiere pelear con nadie salga SHUTO BAM no quédate, pensé que lo iba a matar verga curate, carica pam 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 algo que me molesta mucho es que a veces como no se cae de fondo este juego mmm se queda muy callado eh es un buen juego confirmado puedes subir por la parte de arriba si recuerdan aquí está bloqueado ahora ya puedo pasar por aquí arriba y van a empezar a llegarnos las pondejadas y ahí están las rueditas en las rueditas no realmente no es necesario pelear con estas madres pero yo quiero pelear con estas madres con las rueditas die bitch boom no 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 yo no 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 Probable es que sea de esas mamadas o nada más. Oh, eso no, esto es perdera. No sé qué iba a hacer de los tanques misiles o no sé qué puta metralleta, güey. Pero coche, ché, ¿no? ¡Vámonos! ¡Degeneration! ¡Ah, ya me acordé! ¡Regeneration! Ya me acordé de esta habilidad. Esta habilidad es muy buena ya. Porque luego si no tienes, este, emociones o nada que se puede la vida. Este, esta madre hace paro a cada raza. ¡Muerte! Sí, esta madre hace paro, créanme. Ya me acordé. Sí, sí, es buena idea tenerla. No la, no la uso. Bueno, sí. Bueno, la usé contra el jefe final la primera vez que jugué esto. Pero, hasta ahí, creo. La primera, porque ya de ahí ya no usé esta habilidad de nuevo. No, no apunté, chingada. Ok, le di en medio y le dio la próxima. ¡Dale, me duele, me duele! Ahora dale a esa cosa voladora. ¡Dame! Matando moscos Vamos a curarnos Muy chida la habilidad Porque miren Me cura Me cura mucho Yo si siento que me cura Un buen tramo de vida Osea no es un tramo Que digamos Ah su puta madre Me estaba muy corrido de vida Pero cura los reducentes Para que no me echen Además como Como es curación De ratitos Osea Ahorita me esta curando Hasta que me llene la barraca No me acuerdo Hasta que cuando se acaba Pero no me acuerdo El tiempo de llene para que se acabe Eso ya no me acuerdo ¿Quería bajar? ¿Quería ir acá? ¿Quería bajar? ¿Quería ir acá? ¿Quién es? Ah para subir Gracias capitán Obvio Ok ya casi terminamos Creo que ya It's the boss time It's the boss time Llegamos 8 minutos A ver Llegamos 8 minutos Charging a shot That's bad Tíbalo 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 Ok, ok, ok ¡Muerte! ¡Perra! ¡Sharga el shutoff! Ah, no se me dio ¡Burro! 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 ¡Perra! 5kc defense bonus Esa no es habilidad Esa es punto Ok, aquí hay un punto para guardar, esto es bueno Fíjale Sí, sí quiero guardar Uy, ya somos nivel 8 Perfecto Iba a ser, iba a decir 6 Pero cuando cambió dije, ah, 8 Nivel 6, 8 8 8 por 8 8 Que bueno, ya logramos terminar la cuarta misión Que fácil Bastante Surprende, pero de hecho No, no, creo que Quieres abrir, claro que quiero abrir esto Ok Si Y le pongo que no, obviamente me van a decir por qué no Y ya voy a volver con el que sí Y... Ahorita sesamo Chinga Ahora ¿Qué tengo que hacer? Ahorita sesamo Chinga Pensé que ya íbamos a acabar este señal Este video va a quedar más largo de lo que parece Me faltan dos misiones más Chinga Me faltan dos misiones más Ok 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 Y aquí está No, 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 aquí todavía no, aquí todavía no, aquí todavía no, creo que es volver, ok, no, quizás no es volver, destruy, ok, list, destruy, ya, ya, ¿eso es todo? Ah, tengo que conectar cuatro, ¿dónde están? No me acordaba de esta misión, la verdad, la verdad, no me acordaba de esta misión, no puedo ir para allá, no, no puedo, no puedo salir, está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ok, vamos dos, pero quieren estar, no, tengo que ir para acá, pero quieren ir a uno, chica, espérate, ¿por aquí arriba? Ah, no, no puedo salir por la, No, no puedo salir por la moto, Ah, chica, espérate, me olvidé con que disparaba, BAM ! Muere, 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 muere muere, 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 muere. Perros Antenita Amarilla Ah, aquí puedo salir Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Vuelta uno Y el otro No, tengo que subir allá ¿Cómo llego allá? No No Defectivamos los 4 generadores Ok Bastante sencillo Realmente esto tuvo que hacer una misión Me parece algo estúpido Pero no le vamos a negar esto es el juego Es el juego del juego, ya sabes yo te quiero No te niego nada, quieres que juguemos así pues vamos así Hay veces que hay misiones mamonas Hay veces que hay misiones mamonas ¿Tú quieres dar misiones mamonas? No, yo la hago, yo la hago Ya, ya, yo la hago Dice El poder se ha establecido Ok, intentémoslo una vez más Y así se abre la puerta Oh, se ha abierto Pasémonos Move on, bitch Ra, 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 ra Ok Jeje ¿Qué pasa con ese güey? ¡Hurria! ¡Hurria! ¡Qué raro! En esta situación es raro que todo salga bien ¿No? ¿No? WTF ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Airy purple ¿Qué es lo que vamos? La opción de Airy purple Ok, continuemos O sea, ya vamos a acabar Jeje Vamos a acabar este escenario Uuuu Airy purple 50% No, espérate, ya te lo voy a pasar Ey, niño, ¿a dónde vas? Vuelve ¿Vas a guardar acá? Digo, siempre es bueno guardar Digo, siempre es bueno guardar Me caga eso que no tenga sonido de música de fondo, la verdad me inspiraría más tener una música de fondo Esto es muy divertido ¿Va? Muy buen trasero LOL Buen trasero LOL XDXD Kubernetes BFF ¿Está? BRS Hola, BRS WTF Buenas tardes en español tío Hi, buenas tardes Hello Habla español tío Oh, eres hermoso Qué buena pinta Qué asco Justo, ¿qué? ¿Tú eres un enemigo? Posible Esto solo, solo será un segundo Slippin' stay Tadadadam ¡Pelea! ¡Es el enemigo! Bueno, ella es el enemigo Nada mal Ahora veamos quién mata a quién Pero si tú intentas matarme, yo intentaré matarte La posibilidad es que tú mueras Ok, es el boss time Black Rock Shooter ¿Qué pedo? Ah, The Game Dale, 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 dale Vamos a montar la defensa No me aprendí nunca los Los extras de este enemigo porque Nunca lo tomé en serio A ver A ver A ver A ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Special Loaded Ok Verga Necesito Más puntos Ah, chula No quería usar este Cuanto Yo tengo aún más defensa Pero ya Ya no Punto Defensa Verga, eso lo pente Acabemos esto Perro Ah, no lo maté Vale, perro Al ataque La danza de la muerte Hija de la luz Hija de la luz Rode Para aumentar su ataque Si tú aumentas tu ataque Que yo aumento mi defensa De verdad ¡Bam! Espérense un momento Por favor Ay, como Que anden chingando Los carros De aquí afuera Ustedes no lo oyeron Ustedes no lo oyeron Pero se oía Una ambulancia Ay, como Me iba a estar chingando Ese rayito No, no Debes aumentar su ataque Ok, ¿no? ¡Bum! ¡Catch up! ¡Uh! ¡Oh Dios! ¿Qué va? ¡Púrate! ¿Qué va a estar chingando? ¿Qué va a estar chingando? Defender Defender Dije Defender Me estoy sobrecalentando Me estoy sobrecalentando Más rápido Muere Ataque Ataque La espada Voladora Es hora De spamear El botón ¡Bum! ¡Bum! Así completamos El nivel Y matamos El primer Así conseguimos Freehand Así para Eso significa Que hemos completado Al 100% El nivel 1 Este es el El nivel 2 El nivel 3 Lo 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 De mi Esa era un enemigo de clase A Ella era un enemigo De clase A Así como estamos la misión chicos Se me hace un cagado eso de que no tengo muchos sonidos Pero es increíblemente divertido Este es un cagado de la neta Ok ¿Qué significa? Estas diciendo que eres increíble Oh ya veo El portal para entrar a la web Se conectará a la base UF Ok Y el PSS es Ok El portal para entrar a la base UF Pues Ay con Eventualmente te acostumbras a todo esto Pero ahora necesitamos mucho de tu ayuda Esto es todo lo que necesitamos para sobrevivir en la tierra Or Earth Tierra Earth Tierra Gacha Ah Creo que realmente no entendiste nada BlackRock7 Bueno No importa vamos Muy bonita la atmósfera Ni ha muerto Así que Falló en capturar a Grey ¿Qué estás diciendo, Nidio? Mi era Inreplazable Mi es mi Oh, sí Viendo a tu bonito pasado Tú no lo entenderías Parece que Grey se ha vuelto más fuerte O al parecer ha encontrado una nueva tecnología Muy diferente a la que ha usado Pero eso no importa No entendí por qué fue nombrado general de la tecnología Por favor Es solo un simple comentario Muy bien, no toca ir Parece que todo se está volviendo divertido allá afuera Nos vemos luego Solo haz que no te maten ¿Entendido? Hay algunas partes que no entiendo que dicen Pero algunas que sí Como ahí, no sé qué dijo No le entendí Ay, ya se puso a divertir el juego Ok Pero bueno chicos Así hemos desbloqueado el FreeHunt Y el Fast Communication El FreeTutorial FreeHunt normal Yo lo explicaré ahorita Ah, chingar Si volvemos al nivel 1 Al nivel 1 Aquí duplicamos el FreeHunt Si es para entrenar Y recordar cómo jugar O sea Este deshelario Que acabamos de hacer Pero libre O sea, podemos entrenar ahí Eh, yo nunca entreno de hecho Pero No le presto mucha atención Ah, y por si acaso Si piensan que este juego no tiene música de fondo Es porque no tiene música de fondo Tiene el volumen al máximo No, no, no lo puedo poner así Pero Ok Eh, que más, que más Decir Ah, no conecto a estos No están conectados Pero bueno chicos En el próximo episodio Vamos a jugar Black Rock Shooter Empezaremos el Stage Número 2 Compa Extermination Si ya saben Soy Johnny de XXD Comenten, califican el video Y suscríbanse a mi canal Se me cuidan Adiós